Música 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 ¡Gracias! 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 Chambrosas, pero que viejas, chambrosas, pero que viejas, chambrosas A esa vieja no hay que darle confianza, el que discide con frecuencia Pues por su culpa se deshace matrimonio, vuelve a la vuelta, tengo el recuerdo A esa vieja le voy a quitar la maña, entropeterse la vida de los demás Esa polilla que se acabe por completo, con este ejemplo ya no volverá a tomar Pero que viejas, chambrosas, pero que viejas, chambrosas Pero que viejas, chambrosas, pero que viejas, chambrosas Música 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 Gracias, gracias.